¿Cómo se puede rescatar a una aerolínea que está en bancarrota cuando está prohibido por ley? ¿Me lo pueden ustedes explicar? Pero, sin embargo, tenemos a tontos útiles, a personas que cuando nacieron no llegó el oxígeno, que dicen que, lógicamente, han imputado al Fiscal General de Estado. Atención, fíjense lo anormal de la respuesta de este señor. Puedo no decir al señor directamente, pero lo anormal de la respuesta es que se le ha imputado por decir la verdad. ¡Hombre, claro! ¿Y qué es la revelación de secretos? ¡Tontolaba! ¡Escucharle! Quiero mostrar, en primer lugar, mi total respeto a la resolución judicial del Tribunal Supremo, conocida esta mañana, y también quiero manifestar nuestro total respaldo a la labor del Fiscal General del Estado, en este caso, y de su actuación al frente de la Fiscalía en nuestro país, persiguiendo el delito. Creo que es importante hacer pedagogía y conocer bien cuáles son los hechos de los que trae causa la resolución que hoy hemos conocido del Tribunal Supremo. Hace unos meses, la pareja de la Comunidad de Madrid reconoce que ha cometido dos delitos fiscales por no haber pagado Hacienda y pide a la Fiscalía un acuerdo para no ingresar en prisión. En el curso de esas conversaciones entre la Fiscalía y este señor que reconoce haber cometido dos delitos, se produce, desde el entorno de la Comunidad de Madrid, se produce una información incierta, falsa, donde se viene a decir que la propia Fiscalía es quien intenta el acuerdo con el delincuente confeso que ha reconocido haber cometido dos delitos contra la Hacienda Pública. En ese contexto, la Fiscalía del Estado lo que hace es difundir una nota donde se desmiente la información falsa, se desmiente la información incierta, se desmiente el bulo y se cuenta la verdad objetiva de lo que estaba ocurriendo. Y es que era una persona que había reconocido la existencia y que había cometido dos delitos fiscales que estaba intentando llegar a un acuerdo con la Fiscalía para no ingresar en prisión. Esta es la realidad. Estos son los hechos. ¿Qué hizo la Fiscalía? Cumplir con su deber, es decir, perseguir el delito y proteger la verdad. ¿Qué hizo el delincuente confeso? Pues lo contrario, perseguir la verdad y proteger el delito. ¿De verdad puede ser delito en nuestro país contar la verdad? ¿Desmentir un bulo propagado por un delincuente confeso por su pareja y por su entorno político? Pues amigos, dice, ¿de verdad puede ser en este país un delito decir la verdad? Pero si eres tú el que hace las leyes. Si es que eres tú y tu gobierno el que hace las leyes. O sea, ¿qué pasa? Que las leyes son para otros y para vosotros no. Es que cuando se revelan secretos, usted está cometiendo un delito. A ver si se entera, bolaños. ¿Qué es la revelación de secretos? Pues claro que dice la verdad, pero está revelando una verdad que no puede porque la ley lo prohíbe. Ignorante de la vida, que eres un ignorante de la vida. Tenemos al otro lado de Sky a nuestro querido Gabriel Araujo. Buenas noches, don Gabriel. ¿Cómo está usted? Buenas noches, querido Jesús. Un saludo a todos en el plató. Cuéntenos usted, cuéntele a este perpento, ¿por qué es un delito lo que ha hecho el Fiscal General del Estado? Bueno, usted lo ha explicado perfectamente, don Jesús Ángel. Se nota que usted es un letrado, pero de los buenos. No como bolaños, que también es abogado, pero aquí él es un licenciado en derecho. O sea, debería saber que contar la verdad sí es delito cuando se están revelando secretos. No secretos de Estado, como también manipuladamente interpretan los fiscales progresistas en una nota. Han equiparado esos datos personales del novia de Gilson en una cuestión fiscal, lo han equiparado a secretos de Estado. No, es decir, que cuando se dice la verdad, pero se están diciendo y revelando datos personales, como son los antecedentes fiscales de cualquier ciudadano, es delito. Es un delito de revelación de secretos porque es una revelación de un funcionario con conocimiento de la causa por su razón de ser funcionario. Y además, en este caso, el fiscal García Ortiz confesó ese delito. Ya que bolaños habla tanto del delincuente confesor refiriéndose al novia de Ayuso, el delincuente confesor Álvaro García Ortiz también confesó que había hecho esa nota completamente ilegal y, por supuesto, por la cual los jueces del Supremo le abren esta causa. Así que ahora mismo están en un enrocamiento absolutamente sin precedentes. Todo el gobierno de Sánchez ha salido incluso hasta Silvia Hinchaurrondo, la periodista de Televisión Española, defendiendo al fiscal, es decir, que están realmente contra la pared por todo este clima, no solamente de corrupción, sino de mal uso, de una instrumentalización maliciosa de los poderes del Estado con fines únicamente partidistas. Y encima, pues, está la foto rulando por ahí de Álvaro García Ortiz, pues, saludando efusivamente a Sánchez, a Begoña Gómez, en fin, que evidentemente es de su cuerda y hemos visto también por el vergonzoso compartimiento de la Fiscalía en los últimos meses que esto ya es una huida hacia adelante. Por tanto, importante convocar a otros españoles el próximo domingo para manifestarse, pedir elecciones y que Sánchez se vaya del gobierno. ¿En cuánto tiempo cree usted que va a aguantar este gobierno? Bueno, pues, hay que seguir la presión, don Jesús. Yo le felicito a usted y a todos los medios que siguen informando al pueblo español con la verdad, con el análisis, contradiciendo todos estos bulos y estos disparates que están lanzando ya como pollo sin cabeza, porque es una barbaridad. Este vídeo que acabamos de oír de Bolaños es realmente un escándalo, una barbaridad. Jamás su ministro de Justicia, que Bolaños es un ministro de Justicia, y además, abogado, como he dicho, ha podido decir tal disparate, ¿no? Es un desconocimiento absoluto de la ley y evidentemente están en plan aguantar y están siguiendo al pie la aleta el manual de resistencia de Pedro Sánchez, que es especialista en liarla, en reventar todo lo que tiene a su alrededor y quedarse tranquilamente en el puesto, huyendo para adelante, como digo, ¿no? Señor Araujo, como siempre, un placer tenerle aquí y recibe un fuerte abrazo. Igualmente, un fuerte abrazo. Hasta pronto.